Bien, buenas tardes. Estamos acá en el Paraninfo Universitario de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Estamos a breves momentos de iniciar con la ceremonia de presentación del libro La República Cuestionada, cuyo autor es el profesor Juan Gigueroa Serrano. Es un libro que habla sobre la realidad peruana, hace un análisis breve de toda la historia peruana. Estamos acá con el profesor Juan Gigueroa, quien va a hacer una presentación muy rápida. Buenas tardes. El libro titulado La República Cuestionada trata desde los inicios de la República hasta el presente. Tratamos de mostrar de cómo los diferentes presidentes de la República que existieron a lo largo de estos casi 200 años han cometido corrupción. Han hecho de que el Perú sea un país dependiente, primero de Inglaterra, luego de Estados Unidos. No han querido nunca la industrialización del país. Han preferido que el país sea hasta el día de hoy primario exportador. De lo que se trata, para salir del subdesarrollo y la dependencia en la que está el Perú, planteamos que el Perú se convierta en un país industrial agropecuario, que se convoque a una nueva constituyente para elaborar una nueva constitución, porque la que tenemos no le favorece en nada a la economía del país. De manera que es un libro obligatorio, sobre todo para los estudiantes universitarios, para que ellos puedan analizar y comprender lo que en este momento es el Perú. De eso trata el libro y espero que las personas que lo adquieran no solamente la asimilen, sino la pongan en práctica. Muchísimas gracias por esta breve entrevista. Quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda usted para poder saludar a todos los peruanos residentes en Italia y de manera muy especial a la Asociación Intercultural Aero, quienes seguramente tienen programas de desarrollo de cultura no solamente peruviana, italiana, sino también elementos culturales de todo el mundo. Por eso me aprovecho de esta oportunidad para mandarle un saludo afectuoso, cariñoso a la Asociación Intercultural Aero.